¿Qué le depara al Perú? Mira, al Perú no sé, pero a mí me está, pero... Te puedo ir adelantando que veo un hombre como presidente de la república. El siguiente hombre. Este hombre, según lo que me indican las cartas, es una persona joven. Lo veo como el rey de espadas, que puede ser una persona a la cual vaya mucho al tema de la democracia. Vaya mucho al tema de querer hacer bien las cosas. Te marca el número dos. Eso quiere decir que en 2026, posiblemente, que sean las nuevas elecciones, haya un nuevo cambio que realmente el Perú necesita para poder avanzar. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito es empezar el programa! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte con nosotros. Muchísimas gracias por estar suscrito. Muchísimas gracias por dejar tu comentario. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarme ese likezazo, likezazo. El invitado del día de hoy, a sus 35 años, él asegura que después de la muerte hay algo más. Y es que a los 7 años, ya se había dado cuenta que había llegado a este planeta, pero con algunos dones particulares que lo diferenciaban de todos los niños. Esos dones particulares han permitido que durante muchísimos años, él pueda contactar a las personas con sus familiares en el más allá. Esto, sin duda, era un tema que teníamos que tener aquí en el programa. Hoy, en Preguntas que Arden, ¡Fragmendizadas! ¡Yay, papi, gracias! ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal? Gracias por bajarme la edad, de verdad. ¿No estás en 35? No, ya estoy en 36, ya. ¡Ah, güey! Pero bueno, un año más, un año menos, es el pasatismo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy contento, muy feliz. Por fin, ya necesitaba esta invitación acá, por favor. Él tenía ganas de comer alitas picantes. Ahora vamos a ver si no se arrepiente más bien. ¿Cómo te va con el picante? Bien, felizmente. O sea, no soy alguien que te coma un rocoto al día, pero sí, ¿no? Para el cevichito, ¿no? Ah, ceviche picante. Su pollito, ¿no? Para comer con su alquicito. Está bien. Ah, entonces sí estás familiarizado con el picante. Sí, sí. Somos amiguis, ¿no? Somos amiguis. ¿Empezamos? Empecemos, entonces. Eso es. Vamos con la primera. Mientras que tú das un buen mordisco, crunchy, crunchy, yo voy haciendo la pregunta. Muardo y tú preguntas. Exactamente. A ver. ¿Cómo te das cuenta que no eras como los demás niños? Ufa. A ver. ¿Cómo me das cuenta que no soy igual que los otros niños? Tú sabes que esto empieza, como tú lo mencionaste, más o menos a los 7, 8 años. Y yo creo que eso se asienta más en el colegio. Definitivamente en el colegio creo que fue una de las experiencias que yo pude darme cuenta en que algo no andaba bien conmigo. Ok. Porque yo veía personas que los demás no veían. Y era como que, ok, al principio, bueno, mi papá y mi mamá creían a su amigo imaginario que no sé qué y toda la cosa. Es algo típico, ¿no? Es algo típico de un chivolo de más o menos entre esa edad, ¿no? 7, 10 años, sus amigos imaginarios, qué sé yo, ¿no? 8, 10 años. Y yo me decía, ah, tu abuelo, tu abuelo. Pero como mi papá es escéptico y mi mamá se muere de miedo, entonces yo supuse de que de ambos tuve la fusión de la mediunidad en general, ¿no? Ahora, yo me doy cuenta de esto más o menos a partir de los 14, 15 años. Cuando por A o B motivos, lamentablemente, yo estudié en un colegio nacional. Y, bueno, habían, en esa época habían enfermedades, habían cosas y lamentablemente habían compañeros que fallecían. Y yo los seguía viendo en el salón de clases. Entonces, habían de otros salones, de otros cursos, qué sé yo, que estaban sentados, ¿no? Y yo les decía, me acuerdo a mi amigo Burguía, o sea, pide a mi Burguía, se llama Luis. Le digo, veo a tal persona. Y me decía, no, me dice. Le digo, sí, estás sentado ahí. Y me decía, ya, 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 ya. Entonces, siempre era como que ya, 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 pero... No te puedo creer. Creo que dentro de tantos años ya de amistad con él, creo que sí, él ya entendía que algo raro sucedía, algo raro pasaba, ¿no? Oh, wow, pero eso no debe haber sido nada sencillo, ¿no? Porque además también, cómo decirle a las personas, oye, estoy viendo aquí, hay alguien. O sea, difícil también porque me imagino que muy pocas personas te creían al comienzo. Claro, como te digo, era difícil porque en una época en la cual, digamos, a la actualidad, la mediunidad no es un tema de, oye, ¿cómo te fue ayer, no? O sea, oye, hablé con un muerto ayer, ¿no? O sea, no es tan sencillo para llevarlo así. Entonces, en una sociedad que es bastante cristiana o católica en general, católica apostólica, llevar estos temas a detalle son como que en un inicio para cuando yo inicié esto de la mediunidad, me costó mucho porque dije, me voy a arriesgar o me voy a jugar a cosas que de repente la sociedad no está preparada. Claro. Y creo que fue parte de ello, ¿no? También, nunca me voy a olvidar esa vez que yo hice un post en Facebook como un y silvestre diciendo, ¿Quién quiere comunicarse con gente fallecida? Ok. Y era la primera vez, ni una foto calato que subía yo tenía tantos likes y tantos comentarios como ese post. Claro, claro. No, es que además, estos son temas que a todos nosotros nos gustan mucho. O sea, hay muchas personas, de hecho, que en el canal siempre son temas pedidos. Entonces, sí, es algo que nos interesa además porque muchas personas nos quedamos con las ganas de decirle a la persona que se fue un te quiero o algo, algún pendiente. Siempre hay círculos que cerrar, ¿no? Porque yo creo que dentro de mi experiencia con respecto a las sesiones medium, yo creo que nadie está preparado como para decirle chau a alguien el día siguiente o de acá a una semana, ¿no? Es algo que no vives el día a día de pensar, me voy a morir la próxima semana, me voy a morir el próximo mes y tengo que despedirme de las cosas, ¿no? O de las personas. Ufa, qué intenso, qué fuerte, ¿ah? Primera pregunta, creo que la pregunta ha estado más intensa que la Lita. Vamos con la segunda ya, esa. Uy, uy, uy. Uy, chuy, uy, chuy. Dale con amor, así de ranking. ¿Qué utilizas para conectarte con el más allá? Estoy viendo esos efectos, espérate. Está suave hoy día, ¿eh? Sí, está bien. ¿Qué utilizo? En realidad, o sea, hay, a ver, hay varios puntos de apoyo, ¿no? Está la carta española, está el tarot, están los caracoles, el café, la hoja de coca. ¿Cuál es el punto de apoyo que tú utilizas? ¿O ninguno? En realidad, yo creo que he llevado esto con tanta naturalidad. Que yo tengo un ejercicio que si bien es cierto, es muy diferente a que yo pueda estar ahorita sentado contigo hablando y te puedo decir que tienes alguna persona acá al costado, por ejemplo. Ok. O sea, pero estás suponiendo en este momento, oh, tú realmente lo estás viendo. No, te estoy dando como un ejemplo, ¿no? Ah, ok. Es muy distinto a que yo te pueda decir, hay alguien a tu costado que quiera comunicarse contigo, a muy diferente a que tú vengas a una sesión y yo tengo que prepararme para tu sesión. ¿Por qué? Porque muchas veces los espíritus son quienes eligen sus sesiones, sus momentos o sus espacios. Todo espíritu elige el momento preciso para poder comunicarse con sus seres queridos. No es porque tú quieres hacerlo. Claro. Es porque ellos realmente necesitan hacerlo. Ellos son los que se quieren conectar contigo. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado en sesiones Medium, por ejemplo, de que vienen a sesiones y estoy conversando, diciendo que no sé qué y le digo, ¿de quién es cumpleaños hoy día? Porque tu espíritu se parece con una torta. Y me dicen, era el cumpleaños de él o de ella. Ay, santo cielo. O viceversa, ¿no? Es mi cumpleaños. ¿En serio? Entonces, cuando nosotros les damos las citas a las personas, yo te digo, Christopher, ahorita, por ejemplo, para citas no tengo hasta el próximo año. ¿Me entiendes? ¡Wow! Entonces, yo te digo, tu cita podría ser en febrero del 2024. Entonces, da la casualidad que justo el 13, y el 13 es cumpleaños de la Gucci, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, algo cae o algo precisa. Por ejemplo, como sucedió con Úrsula, precisamente. Cuando ellas quedamos en grabar con ella, era creo que el cumpleaños de su papá. Ese mismo día que se grabó. Sí, 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 sí. Recuerdo mucho que eso... Entonces, como te digo, ellos deciden sus fechas. Ellos eligen los momentos adecuados para hacerlo. Por eso es que hay muchas veces en las que yo estoy conversando, estoy de lo más normal, y volteo y te digo, tienes una persona que falleció del costado, que tienes todo esto, todo esto, todo esto. Y es como que... ¡Wow! No te lo esperabas. No, sí, obvio. Nadie se va a esperar. Nadie se espera algo así. Ok, ok, qué interesante. Ok, listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Qué fuerte está esto! ¿Qué es la muerte? Profundo nos vamos ahí. Se empezó a calentar esta hueá. Ok. Sí, ya estamos ya. Sí. ¿Qué es la muerte? Mucha gente le tiene miedo a esa palabra. Y yo te podría decir que la muerte es simplemente la oportunidad que tenemos nosotros de desencarnar para continuar una nueva vida. Muchas de las personas que tienen ese temor de que me voy a morir, que no voy a descansar, que voy a pasar esto, voy a pasar lo otro. Al contrario, yo creo que es una oportunidad para que todo lo que te ha dado la vida dentro de las oportunidades, de tus objetivos, de los logros que has conseguido, puedas evaluar si es que realmente cumpliste con lo que tienes. Muchas veces, creo que la misión de nosotros como seres humanos es el poder ayudar a masas. Y si no completamos eso, tenemos felizmente el chance de poder repetirlo o de poder volver a la Tierra, por así decirlo, trascender o reencarnar, para poder tener esa oportunidad. Ahora, ¿hay un tiempo, por ejemplo, no sé, supongamos que una persona fallece? ¿Hay un tiempo para que se vuelva a reencarnar? Digamos que según la metafísica, nosotros como seres humanos tenemos aproximadamente, en tiempo astral, no sé cuánto tiempo es, pero en tiempo terrenal vendrían a ser más o menos unos siete años. Si tú, al cumplir estos siete años, no estás preparado todavía para trascender, o sea, para hacer tu colita y decir, ok, espero pacientemente a que alguien de mi familia tenga un hijo o una hija, como para que yo pueda sacar mi ticket y poder volver, porque siempre volvemos al mismo círculo social. Por eso es que la típica es que tú debes haber ido a alguna reunión familiar o algo y debes haber escuchado a las personas mayores decir, oye, tu hijito me recuerda a la tía no sé cuantitos, o tu hijita me recuerda a la tía, ya, no es que los recuerden, sino que son los espíritus de esas personas que han vuelto ver en el cuerpo de un niño o niña diferente, el sexo es indiferente. Pero estos niños, hasta los siete años, tienen más o menos los gestos, las manías, las mañas, palabras, actitudes de este ser que fueron en vida. Muchas veces hemos descubierto dentro de las sesiones a niños que tú les preguntas cosas de su pasado y te las responden. Eso sí, eso sí conozco, incluso he visto algunos casos, algunos videos con algunos casos de niños que hablan de su pasado muy en el presente, de una manera muy pausada, pero explican, sí, yo fui tu papá y seguiste ese. Ahora, ¿eso se pierde en algún momento en esas personas? ¿En algún momento esas personas borran eso de su vida? A los siete años más o menos, o sea, tú cumples los siete años y lo más probable es que a los ocho, nueve, ya tú ya no te acuerdas que eras en tu vida pasada. ¿Por qué? Porque te dan el chance de que reinicies todo. Es como que, ok, tengo siete años para acordarme en que la fregué, para que ahora en esta nueva vida pueda empatar o reparar ello que no hice en un momento. Chanfle, ¿qué somos? ¿Un algoritmo entonces? No, una cosa sí somos, qué locura, qué locura, pero... Pero, para más o menos cerrar esto, mientras más reencarnaciones tengas, se supone que más bruto así en tu vida pasada. Claro, totalmente. Y eso, claro, yo más o menos sé sobre el tema de las reencarnaciones, sé sobre el tema de la evolución del espíritu, etcétera. Una de las cosas que ya yo he mencionado aquí es que espero no regresar a este planeta que no me gustó para nada. Él estaría por aquí, ojalá esté haciendo las cosas de manera correcta para no volver, pero más o menos estoy... Tú sabes que somos un mundo interpretativo cada uno, ¿no? A veces la información llega y cada uno, los católicos, los cristianos, todo lo llevamos a nuestras interpretaciones, todo lo llevamos a nuestra versión de alguna manera. Y yo soy muy creyente de que el más allá es un proceso simplemente para darte cuenta en qué te equivocaste y en qué no. Creo que la Tierra es a lo que vendría a ser para los católicos el purgatorio realmente, donde venimos a solucionar los problemas para poder llegar a la divinidad. Finalmente, ese es el objetivo creo que de todos los seres humanos, aunque la mayoría se van a quedar acá bastante tiempo. Déjenme decirles, no que sea yo el que se los desee, ¿no? Pero todos estamos colaborando y la estamos cagando bastante como para quedarnos aquí bien plantados. Ok. ¿Te picó o no te picó? ¿Te veo tranqui? Sí, un poquito, ¿eh? Como que un suavecito nada más, ¿eh? Ok, vamos con la cuarta, ¿verdad? La cuarta, sí. Listos. A ver, confe. ¿Lees el tarot, la carta española? ¿Qué lees? Creo que no lo voy a usar, pero sí. Me pasé de pendejo con el picante. ¿Cómo vamos a dar a las ocho? ¿La carta de quién era? ¿Cuál era la pregunta, amiguito? ¿Eres de leer el tarot o la carta española? Cuéntanos los dos. Bueno, las cartas españolas son, digamos, la versión simple del tarot. Pero, digamos, yo sí leo el tarot. Yo me relaciono mucho con el tema del tarot de Rider, que es el tarot que manejo. Y para qué no me ha ido mal. Si bien es cierto, fue algo que se complementó en la pandemia, porque, de hecho, que yo antes de la pandemia solamente me dedicaba a las sesiones medium. Y, digamos, que la pandemia fue una oportunidad o un chance que creo que a muchos los ayudó con respecto al tema de las redes, con respecto al tema de descubrir nuevas cosas, ¿no? Y, bueno, a mí me ayudó bastante con el tema también del tarot, ¿no? Creo que... ¿Esto empieza, entonces, en pandemia? Claro, eso empezó en pandemia. Yo inicié tarot en pandemia. Porque, además, recalquemos que Frank ya no tiene citas para este año, sino para el próximo año. Recalquemos eso. Pero es una mezcla de ambos, ¿no? Claro. Es una mezcla también de las sesiones con tarot. Sí, si bien es cierto, digamos, que una persona que tiene la clarividencia como tal, tienes las ramas. Es como que si fueses médico, ¿no? Tú tienes la oportunidad de ser cirujano, pediatra, gastroenterólogo o lo que desees ser, ¿no? Porque tienes, digamos, la cabeza, la madre. Ok. Entonces, en el caso de la clarividencia y más aún las personas que son mediums, ¿no? Tienen, digamos, ciertos enganches como para poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ok. Y las personas que son large y small, ¿no? No. No, mentira. No, no aplica. Ah, ok. Y entonces tú tienes la capacidad de poder ver en cuál te desarrollas. Porque me imagino que no debe ser lo mismo leer el tarot que leer la carta española. Claro, o sea, para empezar, cuando alguien dice, ah, yo quiero leer el tarot, el tarot sí se puede aprender. No sé, ok. Cualquier persona lo puede hacer. Ok. No hay problema con ello. El tema es tener esa sensibilidad para poder conectar. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, ah, yo quiero leer el tarot. Y agarras cualquiera. Y chapas cualquiera. En teoría, tú deberías elegir el tarot. Yo me acuerdo que cuando me dijeron, tú tienes que elegir tú, cuando me dijeron a mí, tienes que elegir tu tarot, yo me acuerdo que me metí a una página y me puse a ver, creo que más de 600 tarots. Y de los 600 elegí uno. Ok. Porque todos, digamos, todos son las mismas, digamos, si bien es cierto, los gráficos son diferentes, pero, digamos, la mecánica o la lectura es la misma. Ya. Entonces, tienes el de Marsella, tienes el de Ryder, tienes el egipcio, ¿no? Entonces, de esos derivan, ¿no? El egipcio, tienes los egipcios de los gatos, por ejemplo, ¿no? El egipcio de Tony Jerry, no sé. Entonces, tienes diferentes dibujitos, por así llamarlo. Diseños, diseños. Entonces, yo me acuerdo que a mí me jaló la atención, en primer lugar, el Marsella, y yo con ese inicié. Y luego ya cuando comencé a ver un poquito más de habilidades y cosas, ya me incliné más por el tema del Ryder. El español no lo agarré porque creo que no conecté directamente con él. Y el egipcio sí intenté, me duró dos días y ahí lo dejé. ¿Ah, sí? Sí, no, no nos comprendimos. ¿No? No. ¿Más complicado? Claro, lo que pasa es que el egipcio tiene mucho también que ver con el tema de la astrología, ¿no? Entonces, si no manejas la astrología, ¿no? Entonces, es como que se te va a complicar un poco más. Entonces, digamos que dentro de esta carrera, por así llamarlo, la clarividencia tienes varias opciones, ¿no? Y si tú quieres saber de algo, tienes que estudiarlo, ¿no? Y tienes que complementarlo. Es como que ir entrando, ir entrando cada vez más, ¿no? No solamente es un tema, va ramificando varias cosas, va necesitando otras cosas. Porque, por ejemplo, algo que me llamó la atención a mi hija, yo dije en un momento, me gustaría hacer baños de florecimiento, ¿no? Por ejemplo. Y aunque suene gracioso, tuve que estudiar herbolaria. O sea, acerca de las plantas, de para qué sirve, por qué sirve, con qué te envenenas, con qué no te envenenas. Claro, claro. Fue divertido porque yo decía, ala, qué loco, porque si bien es cierto, mucha gente utiliza estos baños que van a los mercados o cuando es algo nuevo, que los compra ahí de cinco soles y no sé qué. Claro. De unas hierbas que no saben qué son. Ajá. Cada hierba tiene un significado. Total. Cada hierba es diferente para cada persona. Total. Entonces, yo creo que la magia de esto de descubrir por qué tengo que utilizar esta hierba o por qué meto esto, por qué le quito esto, ¿no? Entonces, ahí era el tema de lo interesante de esto de las plantas, ¿no? O sea, no es lo que nosotros nos imaginamos a veces que es, no, que es algo sencillo, va, y le meten unas cuantas flores a la botella, le llenan ahí. Ah, no señora, no señor, no, 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 tiene todo un tema. Qué interesante, ¿ah? Me gusta eso también de los baños porque sí te recarga de energía positiva en el caso que lo necesites. Incluso he sabido que hasta cura varias cosas, ¿no? Trabajos y todo. Trabajos que con baños se han curado enfermedades, se han curado, yo he tenido clientes que toman 14, 15 pastillas al día. A la actualidad lo toman porque, en fin, pero son, ¿qué? De 15 pastillas, yo me acuerdo de una clienta que tomaba 15 pastillas al día y ahora toma dos, creo. Pero es por un tema ya de salud normal, pues, ¿no? Guau, 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 guau. Lo que yo tengo de salud es que estoy empezando a suar. Se ha prendido el aire, chicos, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Estamos avanzando. ¿Cómo vas con el picante? Acá sí me ha picado un poco. Un poco, ¿no? Ya sé que me empezó a calentar, se ha empezado a calentar esta vaina, pero no importa, vamos a seguir. Hey, hey, a ver. Vamos a darle. Ufa. Esta está cronche, como me gusta a mí el cronche, me gusta. ¿Qué es lo más fuerte que has visto? Mira, tengo desde lo más simple, como que me han aventado cosas en una limpia. ¿Cómo que así? ¿Cómo así? Yo normalmente hago las limpias los días sábados, porque para mí es un día más tranquilo, más relajado. Los espíritus pasean, se divierten, van a ver a sus familias, qué sé yo, ¿no? O sea, es como que la casa está más tranquila. Pero sí me han pasado ocasiones en las cuales yo he ido a hacer una limpia y conforme voy limpiando, te van aventando cosas, ¿no? Y es por un tema de rebeldía. Me acuerdo que esa vez fui con la directora de Almas, con Grace Humire, y yo siempre les digo, ¿no? Si se mueven, si se abren las puertas, si tiran las puertas, si tiran cosas, no hagan caso, ¿no? Muéranse de miedo, pero no hagan caso. Ah, qué fácil el señor. Ah, claro, no te preocupes. Yo me quedo acá saludando el mortillo. Entonces, dicho y hecho, pues, ¿no? Entonces empiezo a hacer mi limpia, todo normal, y a Grace le avientan un matamosca. Entonces, Grace se queda así helada, ¿no? Yo le digo, o una de dos. O sabe que tú eres acá la que me va a ayudar, me va a proteger, que no sé qué. O algo cargado. O no le caíste bien. No le caíste bien, ¿no? Una cosa así. Eso ha sido como que lo más simple, por así decirlo, ¿no? Que nos muevan, nos abran puertas, se escuchen ruidos, o qué sé yo. Algo bastante fuerte fue una oportunidad que nunca me voy a olvidar, porque esta clientita luego ya se hizo, digamos, cacerita, por así decirlo, de los... Ok. De las limpias. Ajá. Fui una vez a limpiar una casa. Ya. Y lo que me llamó la atención es de que había cosas extrañas en las casas. Yo cuando llevo a un lugar... Extraño, llámese. Olía raro, por ejemplo. Es como que tú entras a una casa y yo te digo, ¿tienes perros? Y tú me dices no. Y yo olía caca. Ok. Por ejemplo. Feo. Veía las paredes como si tuviesen humedad. Como si tuviesen... ¿Tú lo veías así o así estaba? No, así estaba. Ok. Entonces yo le preguntaba, ¿tienes filtraciones de agua? No. Ya. Entonces ya me daba indicios de que algo más había en esa... No, era como que se siente cargada mi casa. Porque siempre te... Todo el mundo te dice, mi casa se siente cargada. Y después hasta que vuelan las cosas, ¿no? Claro, claro. Bien cargada está tu casa. Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo extraño de esta casa? Que me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy, bueno, tengo cosas documentadas de esta casa que sí me gustaría en algún momento que me den la autorización para poder publicarlos. Me acuerdo claramente que le digo, el espíritu que tienes en esta casa tiene que haberse manifestado en alguna manera y tiene que haber dado su nombre. Y me miraba y me decía, no, me dice, ¿cómo? Yo le digo, esos espíritus suelen escribir sus nombres. Escribir. Escribirlos. Yo le digo, ¿dónde tienes en tu casa algo rayado? Y se le paran así los ojos como que de faroles y me lleva al cuarto de ella. ¿Cómo que algo rayado? Algo escrito. Ajá, ok, ok. O sea, algo graficado, algo marcado. Entonces, me lleva a su cuarto y mueve un mueble. Y debajo del mueble habían garabatos. Y habían letras. Entonces, yo le digo, mira, acá tienes una A, tienes una L, tienes una U, tienes otra A. Entonces, habría que descifrar cuál es el nombre de ese demonio que tienes acá. Porque no es un espíritu, no es, o sea, es un demonio. Y entonces, ahora digo, necesito que tú, porque eres tú la que me lo va a ayudar, me va a ayudar a jalarlo. Necesito que entres en trance. Para que me lleves a donde está él. Tipo película de terror, igualito. Entonces. ¿Y ella te dijo que sí? Ella me dijo que sí. No, yo no le digo, caramba. Entres en trance, tal, acá, Frank, ¿dónde vas? Entonces, le hice que se entrara, entrara en trance, o sea, que se relajara, cerrara sus ojos, ¿no? Y comencé a tantearla, ¿no? O sea, es un ejercicio que yo hago también con las sesiones medium de llevármelos a las personas al otro plano. Entonces, yo la agarro a ella. En taxi, te los llevas en taxi, te los llevas en globo, ¿qué tal? Los agarro de la mano y me los llevo al otro plano. Es igual que las películas estas de Insidius, de la, más o menos, que abres una habitación negra, completamente oscura, ¿ya? Y comienzas a caminar en la oscuridad. Entonces, yo llego con ella y me dice, ahí está, está sentado en mi cama. Entonces, automáticamente yo me acuerdo que la suelto a ella, la dejo sentada en la silla que estábamos en su comedor. Sí. Y me voy al cuarto y le digo, ¿dónde está? Y me dice, sentado en mi cama. Entonces, cuando yo volteo a mirar la cama, te lo juro, Cris, que yo he visto una cabeza. Te hiciste la picha. Sí, también de pasadita. No, claro. Recuerdo claramente que he visto algo que tenía como, este, como que si fuese un pelo blanco. ¿Ya? Medio, no era pelo, pero si era como que... ¿Un pelo? Este, como si fuese lana de oveja. Ya, qué horrible. Ya, una cosa así. Iba volteando y yo me acuerdo que lo he visto hasta la mitad nomás. Y tenía la cabeza como si fuese una cabra. Entonces, yo me acuerdo que la chica ha gritado. Porque ella estaba viendo lo mismo que tú estabas viendo. Claro, ella estaba viendo lo que yo estaba viendo. Y ha pegado el grito. Y la cosa es que yo agarré y comencé a hacer, bueno, comencé a rezar, comencé a hacer mis rezos y toda la cosa. Y automáticamente, pum, lo saqué. Entonces, yo dije, bueno, bacán, chévere, ¿no? Terminábamos todo normal. Yo me sentía bien agitado, bien cansado. Yo ya estoy, yo ya estoy, no solamente agitado, estoy con miedo, yo estoy con miedo. Y le digo a la chica, le digo, bueno, ya no te va a molestar. Digo, porque ya se fue. Según yo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pasaron dos, tres días. Y me acuerdo que estábamos, estaba en mi oficina y estaba la computadora prendida. Y me acuerdo que estábamos justo editando una sesión Medium. Te lo llevaste. Y estábamos editando justo una sesión Medium. Ahí está. Madre que me parió. ¿Quién movió esta vaina? No, mentira, esto se ha caído. Se ha caído, ¿verdad, Frank? Eso es el aire, ¿verdad? Esperemos, esperemos. ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se luce? Sí. Claro, ok. Y recuerdo que la computadora se activa, ¿no? O sea, como si alguien estuviera tecleando haciendo cosas. Eso fue la primera. La segunda estaba viendo televisión, que no sé qué, y de la nada, plum, se apaga la tele. Y ya con la segunda dije, algo raro hay acá. ¿No? Porque ya habían pasado tres, cuatro días después de salir. ¡Cham! Y en la última fue que yo en ese tiempo no podía conciliar bien el sueño y tomaba esas pastillas que son como relajantes. Ya, ok. O la valeriana, esas cosas. Ok. Y recién me había comprado un pomo que son de 100 pastillas. Habré tomado ese pomo más o menos unos dos, tres días a lo mucho. O sea, deben haber habido más o menos unas 90 y tantas pastillas, ¿no? Y esa noche voy a tomarlas para dormir. Abro el pomo y estaba completamente vacío el pelo. Entonces dije, alguien no quiere que duerma. Te querían joder. Acomodé el lugar. Acomodé el lugar. Eso era lo jodo o lo jodo. Exacto. Entonces yo agarré y llamé a la persona que me hace limpias a mí. Ya. Lamentablemente yo no me puedo limpiar, no puedo hacer las cosas yo mismo. ¿Por qué? Porque. ¿Es por algo en particular? Sí, porque no puedes limpiarte a ti mismo y tampoco puedes limpiar a tus familiares. Ah, ok, ok, ok. Y en el caso de las sesiones de médium tampoco puedes contactar a tus familiares directos. Ah, ok, ok, ok. Entonces, es una regla que hay. No sé cómo es. Uy, qué pájaro. Justo tú que puedes. No, ok. Y me acuerdo que la persona que me hace la limpia me mira y me dice, a ver, dame tu mano. Y le doy la mano y me dice, a ti te está persiguiendo alguien que tiene una cabeza de cabra. Sin que le diga absolutamente nada. No, yo no quiero. Yo no quiero seguir con este programa. Y te dije, ¿qué? ¿Qué tuvieron que hacer para sacarte la cabra? Tuvieron que limpiarme y toda la cosa. ¿En serio? Pero al final tuvieron que sacarlo, sí. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo tuviste el bicho ese siguiéndote? Más o menos cuatro o cinco días. ¿Y tú te sentías para la mierda? Claro, o sea, no me sentía mal, pero sí sentía como que algo me estaba persiguiendo. Esa típica que estás caminando y sientes como que alguien me mira, alguien me está siguiendo. Ya, una cosa así. ¡Wow! Pero qué tensión, ¿no? Además, qué fuerte. Qué fuerte toda la historia del hecho de vivir con la chica, esto que viviste y después que te lo llevaste. Bueno, felizmente que tú que tienes a alguien que... Sí, yo creo que todos, o sea, creo que algo que nosotros sí tenemos que tener siempre es alguien que nos cuide detrás. Ah, sí, eso sí es cierto, estoy convencido de eso. Muy bien, ok. Y yo lo veo que está muy tranquilo. Ha pasado, ya estamos, mira, nivel seis, ¿ah? Estamos en la seis. Ya estamos nivel seis. ¿Y para qué soporta? O sea, que sí le gusta el picante. Vamos con la siguiente, a ver. Esto tiene pepitas, qué miedo. No, 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 es ajonjolí molido, claro, porque eres así. ¿Qué es lo más fuerte que te han pedido que hagas? La gente es bien rayada, pide cosas bien cocorocas, ¿ah? Sí, no se hagan los huigones. Sabroso. Ah. ¿Qué será? ¿Buenas? Ah, sumare. Me picó. A ver, tenemos desde lo más simple. Los amarres. Claro. Son típicos. Congélame el marido. Sí, congélame el marido, que la otra se desaparezca, que yo quiero la herencia, ¿no? Tenemos de todo, en realidad. Pero yo creo que, bueno, lamentablemente, no lamentablemente, pero yo soy una de las personas que no trabaja el tema de la brujería, el tema de los amarres. ¿Por qué? Uno, porque es caro, ¿no? Persona que tú vas a buscar un brujo o alguien, una limpia, por ejemplo, un amarre, una brujería, te cuesta entre dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil soles, dependiendo de la persona que sea. Sí. Es carísimo hacerte un amarre. ¡Guau! No, prefiero gastar cochinito, ¿no? Sí, bueno. Y, este... Y entonces, como no hay mucha gente que sea muy afanosa de que yo te pago esa cantidad porque me hagas esas cosas, entonces no me llama la atención. Ok. Uno, por eso. Y dos, porque yo creo que si algo no es tuyo, no tienes por qué amarrarlo o jalarlo. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, muchas veces vienen clientes y me dicen, ¿por qué no me ama, Elio? Porque no hay sentimientos. Porque no te ama. Simple. Nada, simple, claro. Así de simple. Ni con el amarre, ni que tómate su pichi, nada, nada. Nada de esas cosas van a funcionar. Así que si no te ama, no te ama. Si no es para ti, no es para ti. Pero te han pedido básicamente eso, ese tipo de cosas. Claro, me han pedido, por ejemplo, amarras, me han pedido, en una oportunidad, me acuerdo que me pidieron la muerte de una persona. ¡No! Sí. Te puedo creer. Me lo dijeron muy sutilmente, ¿no? Que debo saber si es que, por casualidad, todo ese tipo de trabajos donde la gente, ¿no? Este, como que se enferma, ¿no? Yo, ¿ya? ¡Hala! Gente perturbada. Bueno, gente perturbada por todos lados. Créeme que yo he vivido por experiencia propia el tema de las brujerías, yo he vivido por experiencia propia ver a otras personas en estados paupérrimos, de verdad. Y creo que, aunque no lo creas, yo creo que la persona que más daño te puede hacer, puede ser incluso alguien de tu familia. Sí, lo sé. Y me lo amé. No, claro que sí, por supuesto. La gente que está a tu alrededor es la gente a la cual le puede generar mucha, mucha envidia y la envidia es un motor para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahora, muchas veces la envidia no simplemente quiere decir de que te deseo el mal, que te vaya mal, que todo eso, que porquería, que no sé qué. Una cosa es que te los desee y que conforme va pasando el tiempo tú vas acumulándolo, que eso se llama mala racha. Y al acumular mala racha es como cuando tienes, yo siempre digo ese ejemplo, ¿no? Es como cuando estás de blanco completamente impecable y te vas al centro de Lima un día. Al salir del centro de Lima no vas a regresar blanquito impecable, ¿no? Vas a regresar con una manchita, medio perjudido, ¿no? Medio manchado. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo y si tú nunca te has hecho una limpa en tu vida, creemos que esa ropa va a estar de color plomo o color negro ya, ¿no? Ah, maña. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no me salen los trabajos? ¿Por qué no puedo viajar? ¿Por qué no me salen las cosas? Quiero hacer un negocio y no me liga, ¿no? Entonces, justamente por eso, ¿no? Por las trabas, por los problemas que se te presentan previo a lo que quieres realizar. Entonces, si tú, por ejemplo, estás de plomo, por Dios, cero, por así decirlo, ¿no? No vas a jalar o no vas a traer nada positivo. Sí, claro. Eso también, eso de alguna manera, sí. Entonces, ahí le sumamos nuevamente el tema de los baños, que los baños te ayudan a poder limpiar esa negatividad, ¿no? Y en el caso de la brujería... No, precisamente el baño que te estás imaginando con tu espuma o con tu pareja. O sea, ese no, aunque también ese está bueno, sí. Él se refiere al otro, al baño de florecimiento. Exacto. Ok, ok. Lo veo bien, lo veo tranquilo. Está, está... Mira, estamos llegando ya a la parte final del programa. Yo siento la lengua un poco inflamada, sí. Pero el señor está tranquilo, está contento. Me parece bien. Ok, vamos con la penúltima. ¿Has traído tus cartas? Sí, también. ¿Y podemos hacer una pregunta acá? Claro. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver, vamos a hacer un... Pueden ser las dos últimas preguntas con tus cartas. Ya. ¿Podría ser? Listo. Ay, ay, ay. Eso me pone a mí un poco nervioso. Vamos a poner por acá porque esto ya me está picando. Sí. Sí, sí. Que queden estas dos nomás. Estas. Pero antes de... Tienes que darle tu mordida. O sea, obviamente me sacó el tarot y ¿qué cosa dijo? Ah, ya, ya no muerdo. No, papá. Me salvé, me salvé. No, 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 no. Mordiendo, mordiendo. Barajando, barajando. Respondiendo, respondiendo. Claro, así tiene que ser. Sí, sí, sí. Voy a barajar o que después... Algo me dice que me voy a demorar en poder... En contestar. Responder. Me da la impresión. Me da la impresión un poquito que sí. A ver. Vamos a ver. Dale una buena mordida. No, este me toca. Uy, uy, uy. ¿Qué le depara al Perú? Uy. Mira, el Perú no sé, pero a mí me está, pero... Contundente, Salita. Vamos a ver. A ver, mira. Según lo que me indican las cartas, yo te podría decir que al Perú le viene una buena etapa, en realidad. Ah, mira, qué bueno. Yo te podría decir que, digamos, ¿qué le viene al Perú? Me marca mucho el dos. Por ejemplo, hablando de dos años, que empataría prácticamente entre el 2026, prácticamente, ya que estamos a finales de año en este momento. Con una mejora. Me viene la carta del juicio. Esto quiere decir que van a haber cosas muy positivas o que van a caer las personas que tengan que caer para que el Perú tenga este buen cambio. Te puedo ir adelantando que veo un hombre como presidente de la República, el siguiente hombre. Este hombre, según lo que me indican las cartas, es una persona joven. Lo veo como el rey de espadas, que puede ser una persona a la cual vaya mucho al tema de la democracia, vaya mucho al tema de querer hacer bien las cosas. Pero lo bueno, como te digo, es una persona bastante joven. Entonces, por ahí podría ser de que sean los nuevos congresistas jóvenes o personas que por ahí puedan salir. Esa persona nunca ha tenido algún tipo de, digamos, cargo público. Puede haber sido de repente un congresista. Claro, es un congresista de repente de perfil bajo, por así decirlo. Como te digo, es joven. Es una persona que va a buscar el tema de amistad nuevamente al Perú con la política, por así decirlo. Y como te digo, la carta del juicio me representa a que va a ser una persona bastante correcta, recta dentro del marco político. Entonces, en líneas generales se vienen buenos tiempos. Exacto. Como te digo, te marca el número dos. Eso quiere decir de que en 2026, posiblemente que sean las nuevas elecciones, haya un nuevo cambio que realmente el Perú necesita para poder avanzar. Ok. Ahí estamos. Lo dijo Frank. Así que vamos con la última. Mira, Frank. Última ya. Ala, qué miedo me da esa lita. Está muy coloradita. Porque además viene una pregunta que muchos quieren escuchar. Ay, me pica esto. ¿Iremos al próximo mundial? Yo ya estoy en el mundial, yo creo ya. ¿Tú ya volaste? Sí, ya volé. A ver. Ufa. A ver, tengo noticias positivas para toda la gente de pichanguera, pelotera. Ok. Bueno, me dicen las cartas que sí, sí iremos al siguiente mundial, pero no esperemos mucho de la selección. Uy, no, así ya no me veías mucho aliento, la verdad. Pero por lo menos sí vamos a estar en el mundial para la próxima competencia, ¿no? Ah, sí. Como te digo, no veo cosas positivas. Yo te podría decir que de repente, de la primera etapa, no sé cómo funciona el esto. Para variar. Sí, no pasaríamos. Bueno, pero lo importante es que sí podemos llegar. Ya de repente por ahí en el camino las cosas van mejorando y de repente lo invitamos al Frank para ver si es que va el horizonte un poquito mejor para la selección. Pero sí vamos al mundial, entonces. Sí, vamos para el mundial. Ok, Frank. De verdad que me ha gustado. La última pregunta que no le hice, pero lo voy a dejar, de repente la dejé para el final porque me daba miedo, es. ¿Aquí en el estudio hay alguien? Ahorita sí. O sea, claro, los chicos. No le diga por qué estos virus se ponen así. Pero no hay ningún espíritu, ningún, este, nadie, ¿verdad? En teoría sí hay alguien. Ajá. Yo sé que tú manejas ese tema muy delicado. Ajá. Y también sé que esta persona, por lo que me está contando, me dijo de que por favor no se presente. Hoy día que tú se lo dijiste, hoy día. Ajá. Esa persona está muy orgullosa de ti. Ajá. Y creo que eso ya te lo había dicho anteriormente. Para los que entiendan un poquito, Cris ha tenido una sesión previa conmigo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Tuvimos una sesión muy bonita, además. Y esta persona nuevamente está acá con nosotros. Ajá. Él me dice que le da mucho gusto que hayas luchado por eso que habías, en su momento, pensabas de que ya no tenías solución. Gracias por confiar en ti, porque tú sabes cuáles son tus capacidades para poder seguir avanzando. Él agradece también que sigas siendo esa persona terca y testaruda de seguir consiguiendo tus objetivos. Y que le da mucho gusto, y creo que esa frase ya te la he mencionado anteriormente, que ya no te estés orinando los pantalones. Que tengas esos huevos para poder seguir avanzando y hacer las cosas que realmente sabes que te gustan. No te dejes vencer, no dejes que nadie te diga qué está bien y qué está mal. Porque tú mismo sabes o tú confías en las cosas que te han funcionado, a pesar de que sean locas. Y yo muchas veces no estuve de acuerdo con eso. Pero creo que ha llegado un momento en el cual tu madurez te ha ayudado a saber qué es lo que quieres y qué necesitas conseguir para más adelante. ¿Qué le dedicaste hace poco a él? Porque, bueno, sabemos que tienes tatuajes y tienes cosas, pero es como que si tú, no sé si este programa o es algo donde has estado tú que le dijiste en memoria tuya, lo estoy haciendo. Ya, sí, puede ser. Ajá, ok. ¿Vas a viajar? Sí. ¿Tiene que haber algo en relación con esta persona? Porque no sé si es a una ciudad que a él le gustaba o algo que lo relaciona a él. Ah, sí. Ya, me dice que va a estar acompañándote contigo. Va a estar contigo. Ay, qué bien. Te va a acompañar y que... Que vayas a visitar a... Cuando yo les pregunto los nombres, nunca me los dicen. Simplemente me los deletrean. No sé si me dijo una chapa o alguien a quien le decían la negrita. Negra. Nera. Nena. Es N. Ok, 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 ok. Ok, ok. Y cualquier cosa me dice... Cualquier cosa me llamas. Porque sabes que yo igual siempre voy a estar apoyándote y voy a estar siempre contigo. A pesar de que me tienes olvidado, porque estás más pendiente. ¿Vas a adquirir algo? ¿Cómo así? No sé si es una mudanza, es una casa, no es un perro, porque tienes dos. Ajá. Pero es como que algo que quieres adquirir. Sí. Es algo que estás buscando y es como que te estás dando vuelta con respecto a ello. Y es como que quieres concretarlo o hacerlo. Sí. Y esto te está generando, digamos, que te olvidas mucho de las cosas dentro de ello. A él y... No tu familia, porque tu familia arrastras con ellos directamente y eso es lo que le gusta. Que lo que yo uní, no lo desunan. Él está hablando de Ricky, nosotros tuvimos una sesión hace mucho tiempo y él me mencionó muchísimas cosas increíbles. De hecho, por eso también era importante tenerlo a Frank aquí en el programa y podernos conectar. Muchísimas gracias, Frank, me has sorprendido con todo lo que me acabas de decir ahorita porque son cosas que yo no comparto con nadie, que nadie las sabe. Y tú, como siempre, me sorprendes con esos mensajes tan claros para mí. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poderte tener aquí en el programa. No, gracias a ti. Espero que no te hayan ardido tanto las alitas y que hayas disfrutado la entrevista. Muchísimas gracias también por este momento. Ha sido muy importante poderte escuchar decir todo lo que acabas de decir. Igual, simplemente para cerrar esto, algo que me mencionó mientras tú comentabas las cosas. Él, cada vez que tú le has pedido cosas, él ha visto la manera de ayudarte. Sí, yo sé. Y que cada vez que tú te has ido por otro camino, él ha visto la manera de jalarte las orejas. Porque me mencionaba como que habían personas en las cuales tú escuchabas a él detrás de ellos. Sí, tal cual. Y es como que no es una alucinación, me pareció. No, es él que estaba en ese momento contigo diciéndote, la estás cagando, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Ok, ok. Sí, una vez más, una sesión más sin querer queriendo. Me ha sorprendido, ya me hizo sudar Frank, me puso nervioso. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales, por favor? Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube como Almas Conectadas Oficial. Ahí nos pueden seguir. Nosotros tenemos transmisiones en vivo para la gente que lo usa el tarot. Tenemos los días lunes y los días miércoles para que puedan ahí saber de las cosas que les pueden venir, de las cosas que pueden anticiparse, ¿no? De saber si es que va a estar bien la salud, el dinero, el trabajo, el amor, ¿no? Que pueden hacer sus preguntas gratis también. Y cualquier cita, cualquier consulta también lo pueden hacer por nuestras páginas o también por el WhatsApp de Almas Conectadas que es el 960-712770. Así que ya saben, conéctense. Por favor, llámenlo a Frank. Si tienen realmente ganas de poder conversar con alguien, todavía de decirle algo a alguien, es la posibilidad que tienen. Yo he tenido con esta, perdón, la segunda experiencia con él. Increíble. Por eso quería conversar y poderlo tener aquí en el programa. Muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Ya que hablamos mucho del tema de los baños, te traigo un baño. ¡Ah, qué bueno! Para que estés así, sin energías negativas, sin todos esos haters que tienes en las redes. ¡Oye, esto me encanta! Ok, me parece perfecto, perfecto, perfecto. Viene acá con sus indicaciones y con todo. Y además también, si la gente los quiere... También los pueden adquirir, ¿no? Los escriben al WhatsApp de Almas Conectadas y ahí pueden hacer sus pedidos. Perfecto, me voy a hacer mi bañito y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que dejar tu comentario, dejar tu like y compartir este contenido para que otras personas también lo disfruten y también se diviertan. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, el lunes, en Por Algo Pasan Las Cosas, el jueves, obviamente, preguntas que arden. Que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Paz y amor siempre. ¡Chao! ¡Gracias!